¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es la emisión ciento cuarenta y uno, es el viernes cinco de enero del año dos mil dieciocho. Se inicia el año, por cierto, hoy noche de reyes, ya hicieron su pedido a los reyes, a los reyes magos. Bueno, esperemos que sí y que todo se le cumpla, que todo se lo traigan. Viernes cinco de enero año dos mil dieciocho y como inicio de año igualito que hace un año el aumento en algunas cosas. Hace un año fue la gasolina, el trancasísimo de la gasolina. Hoy ya se anda hablando acerca del aumento en el precio de las tortillas. Bueno, pues tengan mucha atención porque la Procuraduría Federal del Consumidor, a través del delegado en Puebla, Alejandro García Mendoza, dijo que no está justificado un aumento en el precio de la tortilla y será desplegado un operativo para evitar los incrementos. El costo promedio en el estado varía entre nueve y catorce pesos. Aquí en San Martín hay quienes lo dan en diez pesos, hay quienes lo dan en trece, hay quienes lo dan en doce, once pesos. Pero varía el costo promedio en el estado varía entre nueve y catorce pesos. Y no hay razón para subir el valor por kilogramo porque el maíz, que es el principal insumo para los industriales de la masa y la tortilla, se mantiene. Además, dijo que las sanciones que aplicará la Profeco a los empresarios que suban de manera injustificada el costo de este alimento irán desde la clausura del negocio, la inhabilitación de la actividad comercial hasta multas que podrían llegar a un millón de pesos. Así es que tengan mucho cuidado, señores que se dedican a esto y ustedes que compran tortillas, también chequen los precios, van entre nueve y catorce pesos. Este incremento del precio de la tortilla anunciado por los industriales es injustificado y podría violar la competencia económica. Esto dijo la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor castigará incluso, señaló la Secretaría de Economía, el aumento arbitrario en el precio de la tortilla, pues alegó el costo de la tonelada de maíz blanco, el principal insumo para la producción, ha bajado en un año. El precio de la tortilla se vino ajustando en todo el año 2017, de acuerdo al impacto proporcional en la variación del precio de algunos de los insumos, principalmente los energéticos. Explicó a través de un comunicado que la declaración sobre el incremento del precio de la tortilla carece de fundamento, ya que el precio de la tonelada de maíz blanco al inicio de dos mil dieciocho está once por ciento por debajo de su precio hace un año, siendo este el principal componente en el costo del kilogramo de la tortilla. Y José Luis Domínguez Árcega, presidente de Harineros de Puebla, pues al igual que líderes nacionales del sector, deslizó la posibilidad de que el kilogramo de tortilla alcance los catorce pesos debido al alza en los costos de gas y también en los costos de gasolina. Y el titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, dijo que este organismo no permitirá ningún incremento injustificado en los productos de la canasta básica, en particular en el precio de la tortilla. Y bueno, pues la Profeco recibió ya dos quejas de los consumidores respecto al incremento en el precio, y esto fue en Michoacán y Guerrero. Además, recordó que la media nacional del precio es de trece pesos con seis centavos por kilo. Como lo decía hace un momento, entre nueve y catorce pesos, la media, ellos la están calculando en trece punto cero seis pesos por kilo, trece pesos seis centavos. Y en establecimientos de la Ciudad de México, por ejemplo, se venden doce ochenta y tres pesos, en Monterrey entre más o menos catorce pesos ochenta y ocho centavos y quince pesos, en Guadalajara está hasta catorce pesos. Y el organismo a su cargo, reiteró, no tolerará ninguna especulación más allá de una utilidad razonable en los cincuenta y dos productos, porque tienen cincuenta y dos productos que componen la canasta básica mexicana, y de detectar algún caso, las sanciones podrían llegar hasta clausurar parcial, o definitivamente el negocio, o bien multas cuantiosas. Así es que tengan mucho cuidado, y ya suena entonces este incremento en el precio de la tortilla, y no duden que a fin de cuentas, la tortilla nos la suban de precio. La gasolina, ya ni qué decir, ya la subieron. Resulta que la competencia en el sector gasolinero, entre estaciones de servicio de Pemex, y la BP, y también la Golf, en la zona metropolitana, por ejemplo, esto en Puebla, ha arrojado diferencias de hasta cuarenta y seis y veintitrés centavos en los precios de la gasolina Magna y la Premium. La gasolina Magna más barata estuvo a la venta en dieciséis pesos con diecinueve centavos por litro. También la más cara, dieciséis pesos sesenta y cinco centavos, esto en Puebla. Y desde el pasado treinta de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto por la reforma energética, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejó de establecer los precios máximos de venta al público de los combustibles, y desde entonces son los propios empresarios los que tienen la libertad de fijar el precio. Y ellos, los gasolineros, pueden establecer los precios de los combustibles que venden, tomando en consideración varios factores, como por ejemplo el costo de venta del proveedor, que hasta la fecha sigue siendo Pemex, el proveedor sigue siendo Pemex, y además la transportación, el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, y los de su operación, como son la nómina y los servicios de luz, agua e impuestos locales. En base a todo esto, los señores gasolineros van a decir, cuesta tanto hoy la gasolina. Y ayer en San Martín Texmeluca, yo fui a cargar gasolina, y el precio del litro de la Magna está en 16 pesos con 25 centavos. Esto estuvo el día de ayer, así es que hoy, quién sabe a cómo ande. Si 16.20, 16.25, 16.30, y ya saben, estos precios van a estar variando, porque ya dijeron, ahora los precios los van a poner los señores que venden la gasolina, los gasolineros. Y esto, ojo, ha traído como consecuencia que en las redes sociales ha habido algunos mensajes que incitan a la violencia. Tenga mucho cuidado. No caiga, por favor, en el jueguito, porque puede ser peligroso para usted. Además de que se mete en un gran lío, esto es una cuestión de cometer un delito. Este mensaje de saqueos por aumento de la gasolina, como ocurrió hace un año, precisamente el día 5, el día 5 de enero, en que se dio el aumento de la gasolina y empezaron algunos saqueos, empezaron ataques también a algunas gasolineras, ataques a algunas tiendas comerciales, donde hubo saqueos tremendos, terribles. Tiendas en algunos estados de la República, donde casi casi las dejaron vacías. Se veían algunos videos donde la gente llegaba y sacaba y se llevaba lo que podía. Y las policías, pues totalmente inmovilizadas, porque ante la muchedumbre que llegaba y todo eso. Hoy, nuevamente, empiezan a querer enviar por ahí algunos mensajes, de los cuales usted tenga mucho cuidado. Yo pude escuchar alguno, y el acento por ahí de quien habla, de quien lo dice, no se oye que sea mexicano. A mí se me hace que tiene un acento extranjero, de otra nación, sudamericana, o bien hasta europeo. Un acento muy extraño, o bien un acento de hablar, como las personas del sur sureste de la República. El mensaje como cuando dice, les queremos, dice, les queremos. Así lo dice. Cuando dice, les queremos, les queremos anunciar, dice, les queremos anunciar. Dice, estamos en enero dos mil dieciocho. Y lo dice así, estamos, estamos. Entonces, escúchalo bien, y verá que probablemente hasta no es ni siquiera algún mexicano. Y dice, a todos los amigos, a todos los cercanos, dice, los jercanos, los jercanos. Así lo dice, los jercanos. Dice, estamos en enero de dos mil dieciocho. Y así sucesivamente, tiene una forma de hablar muy rara, muy extraña, que por cierto, no se nota ni que sea mexicano. Por cierto, no caiga usted en el juego y no se le ocurra ni siquiera decir, ay, bueno, yo también voy a retuitear o voy a reenviar este mensaje. ¿Por qué? Pues nada más de broma, de vacilada o de guasa. Porque tenga mucho cuidado. Mire lo que ya pasó. Ante estos posibles saqueos que están anunciando por ahí, que no debemos caer en ello, que no lo debemos hacer, pues ya dos personas ya cayeron, ya fueron detenidos. Dos jóvenes de veintiuno y dieciocho años de edad fueron detenidos luego de que la policía cibernética los ubicara como promotores de actos vandálicos en redes sociales. Incitaban a realizar saqueos en tiendas de la ciudad de Puebla. Se sabe que la detención es por apología del delito, sancionado en el artículo doscientos veintinueve del Código Penal del Estado de Puebla, donde la pena es de quince días a seis meses de prisión y una multa de treinta a treinta, de tres a treinta días de salario mínimo, si el delito no se comete. Pero si se lleva a cabo el delito de lo que están incitando, el incitador se hace acreedor a la pena por el delito perpetrado. Este delito está tipificado como aquel que públicamente provoque a cometer un delito o haga apología de este, e incluso las citadas sanciones pueden triplicarse si el asusador ejerce influencia moral, física, psicológica o económica para cometer la falta. Así es que, ojo, tenga mucho cuidado. Eso es un delito. No se vaya con la finta. No haga caso a esa clase de cosas, precisamente para que usted no tenga problemas. Y bueno, dentro de todo esto, cinco presuntos activistas en redes sociales habían sido identificados como los principales incitadores a realizar saqueos este cinco de enero allá en la ciudad de Puebla. Y en rueda de prensa, para anunciar el operativo cinco de enero contra saqueos, los funcionarios detallaron que estas personas fueron identificadas, ojo, como Francisco N. de la Colonia Constitución Mexicana en la capital poblana, Mario N. de la Junta Auxiliar de la Resurrección, Natalia N., originaria de Santa Rita Tlahuapan, así como José N. del municipio de Domingo Arenas. Entonces, tenga mucho cuidado. Reenviar estos mensajes, nada más por broma, por WhatsApp, o nada más porque sí, lo puede meter en un problema. Mejor no lo haga. Así es que muchas personas ya están siendo investigadas por andar retuiteando o reenviando esta clase de mensajes. No lo hagan, por favor. No caigan en estas incitaciones porque puede ser peligroso. Además de que hacerlo, puede ser peligroso ahí en el momento y si los agarran, ya saben, a la cárcel y son penas muy severas. O bien las personas que jugando, jugando, los muchachos, los jóvenes, que luego agarran alguna publicación y la empiezan a retuitear o a reenviar, tengan mucho cuidado porque la policía cibernética los puede detectar y después van por ustedes. Mejor no se metan en líos. Entre otras cosas, un hombre de 47 años de edad falleció después de dos semanas de que fue asaltado. Lo asaltaron, lo golpearon, llegó totalmente bañado en sangre a su casa. Y esto fue una persona de 47 años de edad que el lunes 18 de diciembre fue asaltado. Llegó a su casa y pues ya como pudo se limpió, se tomó algunas pastillas para el dolor y todo eso, ya sabrán que a veces nos automedicamos, cosa que no es correcta. Pero ya para el día 20 de diciembre, la persona se sintió muy mal, tenía severas molestias en la cabeza y ahí fue donde recibió los peores golpes en el asalto cuando lo atracaron. Se fue al médico, se fue al hospital internado. Le diagnosticaron un traumatismo cráneoencefálico severo y edema cerebral. Permaneció ahí internado y a los dos o tres días murió. Tenga mucho cuidado. Si tiene golpes en la cabeza, si por alguna razón o motivo tiene los golpes en la cabeza, mejor atiéndase y lo mejor que pueda, ya sabe, con radiografías y con todo lo que el médico indique para que no tenga ningún problema. Entre otras cosas, entre otras cosas también, en San Matías Tlalancaleca, campesinos localizaron un cadáver de un hombre en un camino de terracería de la colonia de Palmillas, lo que generó movilización policiaca. Y fue el 20 de diciembre, esto fue sobre el camino que conduce al paraje conocido como San Cayetano, a los límites con el municipio de Tlahuapan. Ahí estaba una persona muerta. No identificado, llevaba un pantalón de mezclilla color azul, camiseta verde, zapatos negros y estaba maniatado, ya en estado de descomposición y era devorado por la fauna. Entonces, si con estos datos, con estas señas, pues pueden servir de pista por si tiene algún familiar desaparecido, ojo, esta persona finalmente terminó en calidad de desconocido. Muy cerca también de aquí de San Martín Texmelucan, en San Felipe de Tlalcingo, en quince años, este municipio ha tenido excelente alternancia política. Una vez el PRI, una vez el PAN, una vez el PRI, una vez el PAN. Siempre ganaba el PRI, pero de ahí para acá, una y una, una y una, una y una, y ahora, bueno, pues hay muchas personas que de PRI, de PAN, de Morena, de PANAL, quieren entrarle a la presidencia municipal de San Felipe de Tlalcingo. Por cierto, ahí en San Felipe de Tlalcingo fue presidente municipal por Partido Acción Nacional, un amigo mío, que se llama Edgar Aguirre Rodríguez, fue presidente municipal de ahí, Edgar Aguirre Rodríguez, y por cierto, locutor, si ustedes escucharon alguna vez, en todas las partes donde se anunciaba y por donde llegaban a escuchar ustedes, la mega, 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 fiesta, 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 esa onda de la mega fiesta sonidera, era él, Edgar Aguirre Rodríguez, su voz que decía, la mega, mega, fiesta, fiesta. Y bueno, pues esta alternancia en San Martín Texmeluca también se ha dado, genial, sensacional, y de esto vamos a seguir platicando en otros días, pero resulta que en las últimas 10 presidencias municipales, cinco las ha ganado el PAN, el PRI solamente tres, una el PANAL y una el Partido del Trabajo, y esta última del Partido del Trabajo podemos decir que la mitad correspondió al PAN porque iban ahí en alianza, el PAN ha ganado con Apolonio Méndez, con Heriberto Cruz Sánchez, con Víctor León Castañeda, con Enrique Porter, con Rubén Garrido Muñoz, y digamos que la otra media, la otra mitad de presidencia municipal que ahora tiene actualmente el ingeniero Rafael Núñez Ramírez, pues le corresponde mitad al PAN porque iban en alianza, así es que son cinco punto cinco para el Partido Acción Nacional, solamente tres para PRI, que fue con José Luis Domínguez Bermúdez, con Zabás López Montaño, y también con Carlos Sánchez, y una para el PANAL. En diez administraciones, treinta años, cinco PANES, tres PRI, un PANAL, y un PT. Así van las cosas. De diez, cinco PAN, solamente tres el PRI. De esto vamos a seguir platicando el próximo lunes, en las próximas semanas, porque es una situación muy interesante, de la cual usted debe de estar perfectamente bien enterado de cómo están las cosas. Ahora sí, en San Martín Texmelucan, me parece que el día ocho de enero ya se van a iniciar las obras en la calle Libertad, en la Libertad Norte, desde Florencio Espinosa hasta el Crucero del Carmen. Ahora sí, venían anunciando que ya venía el lobo y que no llegó el lobo, y que ya viene el lobo y que no llegó el lobo, y que ya viene el lobo y que no viene el lobo. Bueno, pues ahora sí llegó el lobo, el día ocho de enero empiezan las obras de la calle Libertad Norte. Así es que, del ocho de enero en adelante, dijeron cuatro meses, no pase, no esto, no lo otro, no aquello, y no guarde carro, porque si lo deja por ahí guardado y ya empiezan las obras, ya no lo va a poder sacar. Así es que tenga mucha precaución. Y también, en San Martín Texmelucan, por aquello de los anuncios de los saqueos, también, pues las autoridades municipales han tomado algunas precauciones para precisamente evitar esta clase de cosas. Aumento de luz, aumento de gas, aumento de tortilla, aumento de gasolina, y no sé qué más venga, no sé qué más nos depara el destino para este dos mil dieciocho, pero debemos estar muy preparados y debemos tomar las cosas de otra manera, no precisamente con violencia. Ojo, tengan mucho cuidado. Y resulta que a Andrés Manuel López Obrador ya también le andan revirando el asunto de lo que dijo hace unos días, acerca de que, pues quiere darles amnistía a todas las personas que se dedican a hacer maldades y todo eso. Y Aurelio Nuño ya le reviró por ahí con un tema en el cual dice, pues no, cuando estuviste de jefe del Distrito Federal las cosas no salieron bien porque también la delincuencia estuvo a su máximo. También de esto vamos a seguir platicando en estos días. Aquí está. Dice, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador fracasó rotundamente en materia de seguridad. Las extorsiones aumentaron en más de cien por ciento y ahora quiere liberar a los delincuentes. ¿Cinismo o amnesia? Esto dice Aurelio Nuño en un Twitter y presenta una gráfica de cómo aumentaron los delitos en el tiempo en que fue Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno del Distrito Federal. Vamos a seguir comentando de todo esto y muchísimos temas que hay en la mesa para que usted esté bien informado, bien enterado aquí en Impacto Noticias. Recuerden, Impacto Noticias lo realizamos en Music Factory. José Faurtiz de Domínguez Norte número 4 Altos 2 todo el equipo Miguel Grande Miguel Chico y todos los que formamos Impacto Noticias agradecemos en este año tendremos muchas más así es que sigan con nosotros soy Rogelio Franco y recuerden Impacto Noticias somos gente de confiar. Gracias por ver el video.